en unidad de los miembros de la próxima corporación municipal junto a el diputado bader di realizaron una limpieza en las orillas del estero una actividad en pro del ornato de la ciudad de la ceiba si la verdad que todavía no hemos tomado posesión de los cargos sin embargo el equipo que tenemos de trabajo pues siempre sigue activo y con deseos de hacer muchas obras y pues en conjunto con otros amigos y regidores de la municipalidad de la ceiba y aquí no se trata de color político se trata pues los regidores que están son regidores de la ciudad de la ceiba mi persona como diputado ya soy un diputado del congreso nacional de honduras no necesariamente solo el partido liberal y yo digo que es que mejor oportunidad para dejarle algo a la ceiba en este fin de año dejar limpia este por lo menos esta área este es un mensaje que decimos si nosotros podemos también el resto de la población puede hagámoslo me entristece a ver cómo está la ciudad y yo creo que este es poquito que podemos aportar en este momento y lo único que demuestra es la intención y la voluntad de lo que nosotros vamos a llevar una vez que estemos gobernando uno de los puntos importantes que debe de tomar en cuenta esta nueva corporación es el hecho de la recolección de basura que está inundada la ciudad de la ceiba de desecho sólido definitivamente y siempre lo he dicho este tocando temas de corporación la unidad la unidad sumamente importante para que esto pueda salir adelante la ceiba está en muchos problemas tenemos problemas de basura no podemos hablar de turismo si no limpiamos la ciudad no podemos hablar de turismo si no reparamos las calles no podemos hablar de turismo si no creamos las condiciones para que la ciudad salga adelante no podemos de desarrollo si no pasan esas cosas y yo creo que al final siempre lo he dicho en la unidad está la fuerza amigo usted que nos está viendo súmese súmese a la causa para los regidores recién electos lo importante es el involucramiento de la población en las actividades que se desarrollen en pro de la ceiba y para mí hay tres mensajes en esto que estamos haciendo uno nosotros ya no estamos en política ya estamos en nuestros puestos por tomar posesión que no es esto no se trata de hacer política se trata de enviar un mensaje claro a los seis veños que esto que tal vez no es nuestro trabajo diario es responsabilidad de todos los seis veños no sólo de la autoridad municipal el otro mensaje y admira es que para esta autoridad municipal que está por tomar posesión la limpieza de la basura será prioridad entonces en ese sentido yo hago el llamado a las todos los seis veños que esta tarea es de todos nosotros no solamente la autoridad municipal claro que nosotros como autoridad vamos a tomar las medidas correctivas para que no se siga inundando de basura la ciudad de la ceiba se mantenga limpia cuido que ha habido de parte de las autoridades pues ha creado una una desmotivación verdad de la de la población y este pues este amor que ha tenido por la ciudad pues se ha perdido lo que queremos nosotros fomentar que la población se empodere verdad es de su ciudad y este es el ejemplo que queremos dar de ahora en adelante aseguran no tendrán ningún tinte político y que todos impulsarán los proyectos de beneficios a la ciudad es el mensaje que queremos enviar aquí por medio de esta actividad todos estamos unidos estos regidores estamos por la ciudad de la ceiba pero sobre todo para enviar ese mensaje que vamos a estar siempre vigilando de toda la parte tanto administrativa financiera la parte física de nuestra ciudad no podemos decir que somos la ciudad más bella de honduras y la mantenemos sucia tenemos que tomar acciones como tú lo dijiste va a ser un papel fundamental de nosotros buscar el método preciso para venir a evitar la parte de la recolección que se den en los mercados que están feo o sea la basura está en una parte expuesta abierta para telenoticia les informó yasmira locandro y en cámaras bayron meléndez 10 11 12 12 12 14